Mi nombre es Gonzalo Iglesias, soy Director Nacional de Datos e Información Pública y como tal soy responsable de la política de apertura de datos en el Gobierno Nacional. Para mí, venir al Congreso de FOPEA fue una oportunidad única de encontrarme con un grupo de usuarios, sobre todo con usuarios jóvenes, con muchísimos estudiantes que son el futuro del periodismo y constituye sin duda uno de los grandes consumidores y laboradores de información que tenemos en el país. Los datos abiertos son fundamentales para el trabajo que hace un periodista y nuestro trabajo, como siempre decimos, es de alguna manera tratar de reducir la barrera que tiene un periodista cuando está trabajando y haciendo sus trabajos, sus notas, etc. Entonces, generalmente los periodistas tardan o básicamente consumen la gran parte de su tiempo buscando información y les queda muy poco tiempo para hacer lo que efectivamente hacen. Entonces, mi tarea particular es tratar de dar vuelta a esa ecuación y que los periodistas puedan estar 90% del tiempo dedicados a su trabajo y el 10% del tiempo dedicados al trabajo tedioso de buscar datos.